Música Hola gente, como están? Estamos en un nuevo video para mi canal Y en este video les voy a enseñar a como conseguir otro emblema del evento el dorado Así que bueno, como pueden ver ya tenemos 3 conseguidos Si no los han conseguido, pues los videos están en el canal O te los dejo en la descripción, así podes conseguir todos los items y aparte todos los emblemas Ahora vamos con el cuarto emblema para poder conseguir Que es en este juego de por acá, que se llama World to Survive Simulator Bueno, ahí está el juego, va a estar en la descripción Así pueden entrar tanto del evento como el juego del emblema Así que vamos a conseguir que vendría siendo el cuarto Para esto vamos a apretar, pueden entrar directamente desde el link Que les voy a dejar que los lleva el juego O pueden entrar desde adentro del juego del dorado Así que bueno, acá voy a apretar para ir a jugar Así que bueno, si les gusta el video pueden dejar su like Se pueden suscribir para más videitos activando la campanita Así no se pierden de ninguno de los videos de este gran evento Así que bueno, ahí acabo de entrar al juego Y ahora les voy a enseñar paso por paso que hay que hacer Así que espero que se cargue y ya les explico Bueno gente, no sé que acaba de pasar Porque acabo de grabar todo el tutorial Y resulta que no estaba grabando Y no sé, me enfadé Pero bueno, no importa, vamos de vuelta Una vez que entramos van a tener que aparecer acá En esta cuadrícula de por acá Y ustedes apretan el martillo para poder construir En lo que viene siendo esta base Donde les aparecen los cuadrados Y van a tener que ir a la parte del dorado Y acá les van a aparecer todos estos objetos Ustedes lo que tienen que hacer Uy, me están atacando Ustedes lo que tienen que hacer es construir un Bueno, lo que sea Pero con los objetos del dorado Así pueden construir lo que viene siendo Como una mini ciudad Para después poder sobrevivir ¿A qué deben sobrevivir? Bueno, ya sea los van a venir a atacar O les va a aparecer lo que sea Y ustedes tienen que sobrevivir Acá dentro de esta plataforma Con lo que ustedes han construido Así que bueno, como pueden ver Ahí me está atacando este pirata Y bueno, tienen que sobrevivir todos los minutos Van a tener dos minutos para poder construir Tienen que esperar a que termine la oleada O sea, son 31 segundos O un minuto incluso, creo que son Y una vez que termine Les van a dar el emblema del dorado Obviamente tienen que construir todo esto Con la categoría del dorado Que es esta que les mencioné acá Que es esa que dice el dorado Y tienen que utilizar todo Para que sea el mapa del dorado Y así una vez que acabe el tiempo Les va a aparecer inmediatamente el emblema Allí yo ya lo conseguí Pero bueno, como no estaba grabando Y no me di cuenta Ya lo tengo Así que bueno, eso es básicamente Tienen que esperar Y ahí ya lo tienen conseguido Así que bueno, ya tenemos 4 insignia O baguette conseguidos Así que espero que te haya servido Este video tutorial Y bueno, si llegan a salir más Más baguette para poder conseguirlo Estaré subiendo al canal De este evento de el dorado Si no han conseguido las demás cosas Estarán los videos en el canal Así que pásense por ahí Que están todos los videos tutoriales Así que bueno, gracias por ver el video Y ahora sí, nos vemos en la próxima Acá en mi canal Mercedes B Chau 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 Chau